Hola mi gente, soy Sebastián Vega y hoy los quiero invitar a todos ustedes a que ingresen a www.unidosporlaguajira.com donde pueden hacer sus aportes para los niños de la Guajira que tanto nos están necesitando en este momento. La patrulla aérea hará brigadas para llevarles a ellos todo lo que necesitan con la ayuda de nosotros. Un abrazo, chao.